Apocalipsis No tengo a nadie Yo a quién voy a llamar Si antes no tengo saldo Con calma No cambies de parecer Si me sé a su foto Quizá le puedo reconocer Si veo que eres gran friend O yom yom o namañú Si vienes pa' molestarme Se le cae vermoñú ¿Tú me conoces? Nada, no te conozco ¿Conoces a mi papá? Nada, no le conozco ¿Sabes con quién tratas? M.Y. tú le conoces M.Y. tú le conoces En Gungo No tengo a nadie No tengo a nadie No tengo a nadie No tengo a nadie Ya se movicunde o a campo mordamos Moises Villogo y unoan Fuera move, no ses Dice que es no se que de no se que o Yan va al frente Sasor com Sasor, mon amolo Estrés, martillo siempre Mosquito ya tiene inmunidad Conduce bugas de calidad Anda con Anteco, no tiene fuerzas Civiles y por intimidad ¿Tú me conoces? Nada, no te conozco ¿Conoces a mi papá? Nada, no le conozco ¿Sabes con quien tratas? Little, tú le conoces ¿A tú? Yo hay un mes No tengo a nadie 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 ¿Conoces a Jibril? Nada, no le conozco ¿Conoces a Mendín? Nada, no le conozco ¿Tampoco a Kempestock? Nada, no le conozco ¿Tampoco a Petre? Nada, no le conozco ¿Conoces a Mavic? Nada, no le conozco ¿Qué? ¿El que está en B2B? Nada, no le conozco ¿Conoces a Papaville? Nada, no le conozco ¿Conoces a Bukevirus? Nada, no le conozco Yeah Y toda esa gente que está ahí DJ Andrés desde Propaganda DJ Rye DJ Victor Reyes DJ Regalos Yuri Caterina Yeah, yeah DJ Unsuru Black Chuline Lee BG Raw DJ Ricky Discoteca Bonobia Maxo Bono Negro Mancate Yeah, yeah Selena Splagen Pro Apocalipsis Entertainment Megatron Records A Boke y Just Dance Dance T-Boy Yeah, yeah ¿Qué tal, Katrina? ¿Qué tal, Katrina? ¿Qué tal, Katrina? Gracias.